¿Cómo andas, Bebu? Hola, Jorge. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? Impecable. Gira el teléfono así te ves completo y por ahí vemos una montañita o el lago de fondo. Flojito el atardecer, Bebu, ¿eh? Sí, estamos con un amigo acá, Mauricio Slaviero, mano a mano. Hola, Mauricio. ¡Qué gustazo verte! Hola, ¿cómo estás? Pero muy bien. ¿Lindo vino? ¿Vino argentino, vino italiano? ¿Qué vino? Con certeza vino argentino. Muy bien ahí, muy bien ahí. El mejor mundo. Mauricio, una más y hablamos con el Bebu. ¿Es buen anfitrión el Bebu? ¿Es buen anfitrión el Bebu? Salud, sí, salud. Es buenísimo, buenísimo, muy buenísimo, muy buenísimo. ¿Qué tal el churrasco? Churrasco perfecto, muy, muy buenísimo. Pará, no te quedan muy lejos en la casa, así que vas a llegar caminando tranquilo, más allá de cuántos vinos tomen. No, no, aquí muero un andar abajo, entonces está muy fácil. Muy bien, muy bien. Abrazo, Mauricio, un gusto verte. Abrazo, abrazo. Girate el teléfono, Bebu, así te vemos completito ahí en la parte que te vamos a dar a vos de la pantalla. Se te va a ver mejor. Gira el teléfono. Ahí te voy. No, gíralo, gíralo. Ahí está, ahí vamos, ahí vamos. Mirá lo que es eso. Tremendo. Vamos a tener que ir a cubrir allá con Corazón de F1. Qué lindo. Cuando quieran, cuando quieran. Bueno, felicitaciones, primero que nada, por la nueva iniciativa. Muy lindo tener a Corazón de F1 en Carburando. Y nada, siempre Jorge, desde un principio acompañándonos a todos, arrancando con mucho esfuerzo. Y bueno, la pasión que le metí a Jorge es increíble, así que me alegro mucho que hayan podido hacer una alianza y que tenga el lugar que se merece en las plataformas de Carburando. Bueno, estuvimos con Bebu en España. Lo fui a visitar y bueno, tuvo la delicadeza de irme a buscar a la estación de tren, de llevarme, de traerme la verdad. La pasamos bárbara un día que se había cortado la luz en el gimnasio, justo. Exacto, me acuerdo, me acuerdo, como si fuese hoy. Sí, sí, la verdad que, bueno, ahí vivía en Barcelona, estaba viviendo muy cerquita de lo de Esteban. Y justo caíste vos ahí, me acuerdo ese día que se cortó la luz, así que dejé de entrenar y nos pusimos a comer algo ahí, a hacer la entrevista. Bueno, Bebu, te queremos aprovechar también para charlar un poquito de Villarreal, de cómo fue el fin de semana. Que para, por ahí, bueno, nos dijimos, Esteban le fue difícil, ¿no? Con dos abandonos, en tu caso, bueno, tuviste una buena clasificación revirtiendo el fin de semana y después con un podio y un resultado dentro del top 10 que para el campeonato sirve. Sí, ni hablar. Era muy importante meterse dentro de los 10 en Villarreal, ya que habíamos tenido un fin de semana en Aragón, que no pudimos sumar fuerte. Y durante el año no podés tener muchos fines de semana que no sumás. Máximo uno para llegar con posibilidades a pelear el campeonato. Y bueno, sabía que este fin de semana a Aragón con 40 kilos iba a ser difícil, pero metimos una vuelta al límite en clasificación, tocando la pared en varios lugares. Y con ese tercer puesto me permitió posicionar bien para las dos carreras, tanto para la grilla normal y grilla invertida. Y sumar un total de 26 puntos. No, un poco más, porque fueron 19 y 8, 28 puntos, que obviamente me permiten seguir prendido en la lucha del campeonato. Eso es importante, Bebu, ¿no? La pelea pasó a Aragón con muchos kilos, con los 40 a tope. Acá tenían un poco menos, pero bueno, de ahora en adelante se puede pelear. El campeonato está abierto. Sí, sí, está muy abierto. Aragón está muy fuerte, los Nincancos siguen muy fuertes. Bueno, en nuestro caso, con el máximo de kilos, por haber andado bien la primera parte del campeonato, nos viene un poquito ser competitivos, pero bueno, es todo en la clasificación. Si no entras en el top 10, después quedás largando en las dos carreras muy atrás y es muy difícil sumar buenos puntos. Así que nada, focalizado en Valelunga, que es la próxima, el 25 de julio. Circuito donde ya probamos. Deberíamos andar bien. Tenemos 20 kilos. Vamos a ser los segundos más pesados. Lincoln Cancoba con 40. Audi sigue con 40 y nosotros con 20. Así que deberíamos estar muy bien. Bebu, recién ya decía de Valelunga que es un circuito que probaron y te tenés fe ahí, pero así también cuando fueron para Aragón ya sabían que iba a ser una parada difícil para ustedes. Digo, de acá a fin de año, ¿cuántas paradas les va a caer bien a ustedes, a Londa y al equipo? ¿Y cuántas pueden ser de las que les pueden costar? Se sabe que, bueno, se suspendió Macao, ¿no? Que iba a ser la última fecha. Todavía no se confirmó que iba a ser el reemplazo, ¿no? Claro, a raíz de que Macao, bueno, China no se puede ir, Corea tampoco. Las posibilidades son Marrakech, que es un circuito callejero que nos va muy bien. Para el auto nuestro, los circuitos callejeros siempre son muy buenos. Y, bueno, vamos a estar también en la última, aparentemente, la posibilidad es de Emiratos Árabes, sí, Arabia Saudita en Sheda. Sheda, donde corre la Fórmula 1. Un circuito que a priori debería ser bueno porque tiene muchas curvas de alta velocidad y donde, básicamente, somos buenos. Las rectas largas por ahí nos complican, pero bueno, como no hay ninguna aceleración tanto de abajo, que son las que más nos cuestan, salvo la última curva. Después todas son bastante de media y alta velocidad. Bueno, somos positivos en que vamos a tener buena performance en los últimos circuitos. Bueno, nos estás dando información fresquita, ¿no? Porque también en un momento se había especulado con Termas de Riondo, pero no se llegó con las negociaciones, ¿no? Porque se sabía que tecleaba Macao y si bien se hicieron algunas gestiones, no se llegó para Termas, para esta temporada, pero se pretende que se recupere la fecha del año que viene. Digo, bueno, todo apunta ahí, ¿no? Entonces, Marruecos, Marrakech y Sheda. Por un tema de logística, no estoy consciente de las negociaciones porque, obviamente, estamos siempre empujando para llevar el WTCR a Latinoamérica y Argentina. Este año no fue posible por un tema de logística, que los containers no llegaban, pero sí hay negociaciones ya previstas para arrancar el 2023, tanto en Argentina como en Uruguay. Así que ojalá se pueda concretar y podamos tener de nuevo el WTCR en Latinoamérica y qué lindo sería tenerlo en Termas, que es uno de los circuitos más lindos, si no es el más lindo de Argentina. Así que, bueno, esperemos que se puedan terminar de dar las negociaciones y que podamos, como representantes argentinos, correr en nuestro país. Y qué mejor Bebu que tener de telonero el TCR Sudamérica, sería completar el círculo. Bueno, eso sería un sueño, ¿no? Poder hacer un mega evento con el TCR Sudamérica, el WTCR, en una pista como Termas. Bueno, después se habla también del callejero de Punta del Este, que sería la otra opción. Así que quizás un fin de semana back to back, un fin de semana correr en Argentina, otro en Uruguay. Ya teniendo los autos ahí, los costos ya están bastante hechos para los equipos, porque ya están en Argentina y moverse a Uruguay no es tan caro. Así que sería una linda noticia para Latinoamérica y sobre todo para el TCR Sudamérica. Bueno, muy lindo lo que contás, Bebu. Para carrera de invitados de Termas, bueno, te coinciden, ¿no? Me parece con alguna del Mundial. No. O a Franco. No, a Franco le coincide. A Franco le coincide con Nürburgring, sí. Claro. En el caso mío no, estoy en tratativas, todavía nada cerrado, pero obviamente me gustaría correr. Hay solamente cuatro Ondas, bueno, con algunos de los pilotos obviamente me gustaría correr y... Vamos a ver, ojalá pueda estar presente. Sería muy lindo correr en mi país y obviamente con Ondas representando a la marca en Argentina. Cortito antes de la despedida, Jorge. Una más, tengo la opinión de Franco, de Chirolami. Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Qué es el nivel que tiene tu hermano? Se está andando muy bien. Este año se le están dando muy bien las cosas. Está en un gran equipo. Consiguió ser regular toda la primera parte del año. Y, bueno, bien encaminado, tiene que seguir así. Creo que puede ser un gran año para él y tener la oportunidad de dar el salto al WTCR, que es lo que tanto está buscando desde que llegó a Europa. Así que, ojalá se le dé. Ahora está en otra marca, así que no lo puedo ayudar tanto. Claro. Pero, bueno, la está haciendo muy bien y, bueno, es un año clave para él porque es el año de despegue para poder llegar al WTCR, que es el campeonato más importante de TCR del mundo. Bueno, otra panorámica del lago ahí y te voy dejando para que sigas acariciando esa copa, que no es la copa del WTCR, pero es otra copa bastante linda también, ¿eh? La botella de vino se la tomó toda, Mauricio, no quedó nada. Mirá, no dejó nada. Van a tener que destapar otra, pero... La parrilla me la dejó vacía, mirá, te muero. Se comió todo, no quedó nada. Nada. Como todo, se lleva el dulce de leche, se lleva el dulce de leche también, de paso, todo. Y Juli... Así que, bueno. Juli está... Ahí está en la cocina. Mirá. A ver, te la muestro. Con Isa, me parece. Isabela está lavando los platos. Ah, mirá. Mirá. Hola, Juli. Hola, ¿todo bien? Isabela. Mirá, Isabela lo grande que está. Sí, chao. Mirá los rulos que tiene. Estrenando Primo, ¿no? Bebu, estrenando Primo. Sí, sí. De mañana viene a casa a visitarnos. Así que... Victorio. Nada. Victorio. Ya lo tenemos acá, gracias a Dios. Bueno, Bebu, querido, gracias por el tiempo y siempre por la buena onda, por la predisposición. Nos encanta que les esté yendo bien ahí, así que a los dos hermanos, ¿no? Y que la familia, no solo que se estabilice allá en Europa, sino que también crezca como familia, ¿no? Porque desde que te fuiste has sido padre allá, también lo has sido Franco ahora, haciendo amigos, echando raíces ahí y yéndole bien en lo laboral y en lo profesional, que es lo que fueron a buscar. Así que nos pone muy contentos, Bebu. Gracias, Leo. Muchas gracias. A mí también me pone contento de poder seguir en contacto con ustedes, de que pueda crear este espacio para todos los deportistas que estamos representando al país, que es muy difícil a veces. Y se hace duro, así que tener el espacio y el lugar a través de la plataforma de Carburando y Corazón de Fórmula 1, nos hace muy... por lo menos a mí me hace muy feliz y ojalá podamos seguir en contacto por mucho tiempo más. Es tu casa, Bebu. Así que abrazo grande. Abrazo. Son nuestros embajadores. Gracias, chicos. Felicitaciones una vez más.